Abogada, ¿se puede borrar un caso de violencia familiar que me acusaron, lo cerré por desintimiento, pero me tuve que dar culpable después de pelearlo por, bueno, hubo cárcel, solo programas de aprobación y clases de violencia doméstica, tiempo no hubo cárcel. Ok, alrighty, bueno, está preguntando si se puede cerrar el caso o borrar, no sé si podemos poner la pregunta, la primera parte de la pregunta otra vez, porque quiero contestar, pero sí, si usted ya terminó con todos los requisitos de probation, libertad condicional, no está bajo probation, libertad condicional, en otro caso terminó con todos los requisitos, entonces hay una manera de hacer un expungement, en California usted puede aplicar, nosotros podemos someter una petición para que no elimine el caso, porque no se puede eliminar, pero se puede cambiar la convicción, la convicción de, por ejemplo, culpable a dismissed, que fue rechazado, basado en que usted ha terminado con todos los requisitos del probation, no está en probation de otro caso y que ha cambiado, hay una manera de hacer eso. Ahora, si usted quiere eliminar la convicción completamente, no se hace un expungement, es otro alivio post condena, se llama una moción para anular, anular la convicción, basado a que tres condiciones, puede ver una de tres condiciones, por ejemplo, una, hay nueva evidencia demostrando que usted es inocente de este delito que lo acusaron, esa evidencia no estaba disponible cuando usted, el caso estaba pendiente en la corte, eso es la número uno, que casi es muy difícil porque muchas veces no hay nueva evidencia. La segunda manera que se puede tratar de anular una convicción, eso que sí, eliminar como si nunca pasó, borrar completamente, es cuando el juez, aquí en California, el juez no le avisa de sus consecuencias de inmigración, no le hace una pregunta muy, muy importante antes que usted se declara culpable. El juez en California le tiene que hacer la siguiente pregunta, señor o señora, usted entiende que esta convicción puede tener consecuencias de inmigración, por ejemplo, puede ser deportado, le puede negar la entrada a los Estados Unidos, le pueden también negar la ciudadanía, usted entiende eso. El juez tiene que, por ley, le tiene que dar esta advertencia, esta pregunta y a veces puede ser el juez o hasta el fiscal, alguien de la corte, siendo el juez o el fiscal, le tiene que hacer esa pregunta y usted tiene que contestar sí o no, ¿verdad? Muchas veces, la mayoría dicen que sí, entiendo las consecuencias. Hay que imaginar que el juez no le hizo esta advertencia, entonces uno puede someter una moción para anular la convicción, basado que el no aviso de esas consecuencias le ha perjudicado. La violencia doméstica en California, el Código Penal 273.5 es el más serio, eso si usted es un residente o no tiene estatus migratorio, si es residente lo sujeta a deportación, si no es residente, no tiene estatus migratorio, entonces lo hace lo que se llama inadmisible, que dice que no califica, no puede usted calificar para ingresar legalmente. El Código Penal 273.5 lleva consecuencias muy severas. Si usted fue perjudicado por esa convicción de violencia doméstica, entonces y el juez no le avisó, entonces se puede someter esa moción a la corte para anular la convicción. La tercera manera de someter esta moción es cuando el abogado que lo representó no le explicó detalladamente cómo la convicción le iba a afectar en su estatus migratorio y si en realidad le afectó. Eso también cuando el abogado no trata de negociar un mejor arreglo para usted o si le avisó de las consecuencias, usted no entendía exactamente lo que le estaba explicando el abogado y eso es muy común. Eso lo escucho tanto aquí donde mis clientes me dicen yo no sabía lo que estaba haciendo, yo no sabía estas consecuencias. Si me hubieran dicho que iba a ser deportado o que nunca iba a poder ingresar, yo nunca hubiera aceptado esta admisión o esta culpabilidad. Era peleado el caso hasta ir a un juicio. Muchas personas se encuentran en esa situación que ahora quieren ingresar pero no pueden por la convicción. Si eso le pasó a usted, le está pasando a usted y un abogado de migración le dijo sorry no podemos hacer nada por esta convicción, tienes que arreglar la convicción, entonces usted está en una posición muy buena de someter una moción para anular la convicción. Se puede hacer un expansion como dije si usted desea, si termino con todos los requisitos y eso le puede ayudar por ejemplo a dar un mejor trabajo para aplicar para como por ejemplo una licencia, una licencia especial a mí para otras cosas, pero estatal, la ayuda estatal. No le ayuda a un expansion para su proceso de migración. Lo que le va a ayudar es una anulación para anular la convicción de una, la convicción basada a un defecto legal o nueva evidencia. ¡Gracias!